Hola, buenos días, buenos días amigos. Hoy 10 de septiembre de 2023, a las 7 de la mañana. ¿Saben qué? No ha llovido nada. No ha llovido nada en la comarca lagunera. ¿Qué hay que hacer? Pues ponernos a rezar, no nos queda otra. Hacer una misa, algo, una danza india, algo para que llueva. Calzada Colón y Boulevard Revolución. Donde era antes la cárcel, mira. No sé qué es ahora. Atrás era el departamento de tránsito. Y allá a un lado, por la lateral, era... Esto había el departamento de bomberos. Calzada Colón o prolongación Calzada Colón. ¿Cómo ven? Ahí está un montón de cruzitas, pero no sé de qué se trata, eh. No sé de qué pasó con esas cruzacitas. O cruzitas. Calzada Colón, mira. Estadio de... Este estadio no, es gimnasio municipal o auditorio municipal. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, va Revolución. Ruta sur, panteones, periféricos. Vaya salió el sol, señores. Digo que son las siete, pero creo que todas no. Vamos a ver qué horas son. Sí, las siete, seis. Sí, las siete, ahí donde les dije. Aquí de este lado está la colonia. Vamos a ver qué colonia es. Debe ser la Nueva Aurora. Vamos a dar un recorrido por esta bonita e histórica colonia. Vamos a ir por el Boulevard. Boulevard Revolución. Por ahí estamos esperando que empiece el metrobús. El metrobús, algo así. Algo así el metrobús de la laguna. Pero no. No se ve nada, mira. Mejor nos quedamos con los autobuses Valle Verde, ¿no? Con la Ruta Sur, con el Torreón Matamoros, San Joaquín, Ruta Sur Dalia, Ruta Sur Panteones. Como ven, ahí están las instalaciones para el metrobús. Y ahí le faltan algunos vidrios. O sea que ya se cansaron de esperar las estaciones o las paradas. ¿Cómo ven? Mejor nos quedamos con unos autobuses, mira. Congregación Hidalgo. ¿Cómo ven? Congregación Hidalgo, allá donde está la Cueva del Tabaco. Mira. La Cueva del Tabaco, por allá. Congregación Hidalgo. Pues aquí estamos en Boulevard Revolución, en los límites de la colonia Nueva Aurora. Nueva Aurora. Ahora. Hace días me comentaba a una persona que no era cierto que vea dátiles. O sea, está llena, mira. Allá en algunas partes los podaron y le quitaron los frutos. ¿Por qué? No sé. Yo alcancé a llegar cuando habían podado y me viven las manillas de dátiles. No puedo llevar muchas. Había ahí, había podido juntar una autodelada. Ya estaban cortados las manillas. Ahí era. Dálidas. ¿Cómo ven? Nos quedamos con los autobuses, ¿verdad? Se divierte uno. Yo tomo un autobús. Matamoros, allá por La Paz. O tomo un Solima. O tomo un Jacarandas. Aquí voy por la acera de Boulevard, ¿eh? Aquí voy por la acera de Boulevard. Ahí está, para que no creen que lo estoy metiendo, ¿eh? Voy a llevar revolución, colonia, Nueva Aurora. ¿Cómo ven? Calle Javier Mina. Vamos a seguirle por el Boulevard. Por el Boulevard. Ahí está, mira. Torreón, la ciudad de los taxis. Hay más taxis que autos particulares. Yo diría que el metrobús no va a funcionar, ¿eh? Mejor nos quedamos con esos autobuses. Mira. Ese va. Ah, es uno de. Uno de personal. Va a Yura. A la maquiladora Yura. Torreón. Spide. Yura. Yura. frames. Espide. 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 Ahí está Colonia Nueva Aurora Cuando me meta la vencedora me avisan Porque de repente Me cambio Colonia y no Y no me doy cuenta Es que no le pones señalamientos Mira Yo he pasado miles de veces por aquí Pero nunca me he puesto A medir De donde está una Colonia y de donde está la otra ¿Por qué? Porque no sé Nunca lo he hecho Mira Nos quedamos con los autobusitos mejor Valle Oriente Campo Nuevo Monterreal Alianza, Sol de Oriente La Joya, Loma Real Parece un madero Directo a Chávez Como ven Yo creo que es mejor los autobuses esos Claro Ahora sí que si La idea del municipio es mejorar el transporte Pues que empiecen por mejorar esos Se habla que cada metrobús va a costar Vamos a decir que cuatro millones de pesos Dicen que tres a cuatro Pero lo vamos a dejar en cuatro ¿Cómo ven? Cuatro milloncillos de pesos Que necesitan Creo cien camiones Cien tuiferia de camiones ¿Cómo ven? Calle Galeana Hermergildo Galeana Y Vuelva Revolución Ahí está Ahí está la Galeana Mira, otro personal Vamos a dar vuelta aquí en la Galeana A ver dónde nos lleva A ver dónde nos lleva Calle Galeana Y Colonia No le digo la La nomenclatura Como ven Esta calle nos lleva Pues hasta la estación Ahí está el cerro Ahí arriba El Cristo de las Noas Calle Galeana Calle Galeana O sea, Prolongación Galeana Dice aquí, mira ¿Qué les dije? Aquí nos metimos a la Vencedora No sé Mira, Colonia Vencedora Vamos a ver Aquí vamos a andar entre las dos Yo creo Vencedora Nueva Aurora A la Jura En algún momento Nos vamos a meter a Vamos a meter a la A la Antigua Aceitera No, esta es la Nueva Aurora Entonces creo yo Que la Yo creo que la Vencedora Es de la Galeana Para allá Porque aquí Aquí volvemos a llegar A la Nueva Aurora Nueva Aurora Ya se ve el solecito Muy fuerte Les decía Que no ha llovido 10 de septiembre 2023 Y nos hace falta agua Bastante En todos lados Dependemos de la lluvia Dependemos de que las presas No se vacíen Y para que no se vacíen Tiene que estarle Cayendo agua Cada año Seguro Nos ha pasado años Que no llueve Y nos la hemos visto Duras Para el cultivo Ahora Si le sumamos Que necesitamos agua Para la El programa Agua segura Para la laguna Pues no No se donde La vamos a tomar Por ahí hay gente Que erróneamente Cree que el agua Seguro para la laguna Va a salir de Pues de donde Mucha gente no sabe Ni de donde Prologación Jiménez Sur Colonia Nueva Aurora Y aquí vamos Por la avenida Independencia Avenida Independencia Ahorita que salí Ahí en mi casa Para encontrar el camión Voy caminando Un kilómetro Para encontrarlo Y aprovechar La caminata Tengo que caminar 10 kilómetros Y aprovecho Ahí para ir Encontrar el camión No hombre Unas ventas De menudo Olía bien bonito Bien bonito Que olía No más que Pasando ya de viejo No puede comer Menudo Al menos Yo ya no puedo comer Todo muy barrigoncito Colonia Nueva Aurora Me propuse Caminar Todo el mes De septiembre Todavía Y apenas Ya vamos En la primera En el primer Tercio Del mes Me gusta Caminar Correr También Pero Pues ya para correr A mi ya No soy bueno Me conformo Con Caminar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el boulevard ¿Qué calle es esta? Vamos a ver ¿Qué calle es? ¿Qué calle es esta? Calle Javier Mina Ok Por aquí Para ahí pasamos Ahorita Javier Mina Mira No veo las mesas Del menudo Aquí en esta colonia Ahí en mi barrio Ya estaban Ya estaban puestas Avenida Independencia Ahorita madre molestando el sol De frente Cuando vaya hacia el oriente Cuando vaya al poniente No me va a hacer nada Sigo con la garganta Carrascalosa Que ando en mucho polvo Colonia Nueva Aurora Me dicen Oiga ¿Por qué no recorrió Toda la colonia? Ah no Pues que andamos Andamos haciendo pruebas ¿No creen que No creen que un proyecto Se da de la misa De la mañana Mira Como ven Voy tratando de grabar Todos los recovecos No puedo grabar Casa por casa Como ustedes comprenderán No se vale Me van a acusar de espía Pero si calle por calle Ahí el que El que ve su casa Pues la va a ver Nomás de De soslayo Como dicen Le puedo poner las tienditas Como referencia Se las puedo grabar Porque es un negocio Algo público Pero casas no Pero casas no De repente Se te va a poner Una casa de frente Esa si se graba Pero por accidente Miscelánea estrella Mira Mix Celánea Aquí en la región Lagunera Son misceláneas Sí En cada lugar Cambia de nombre Los negocios Me siento nuevecito Ahora Este Después de tres horas De caminar Se acabo cansado Pero es que Esa es la idea Esa es la idea Una casa antigua Mira Aquí en Nueva Aurora Creo que está solita Creo que está solita Esa casita Mira Vamos a ver Está solita Huele a casa abandonada Y aquí Llegamos otra vez A lo que era La cárcel Sí Y a la prolongación Colón ¿Cómo ven? Ahí está Dice ahí Policía De la policía Ahí todavía Academia de policía Calzada Colón O Paseo Colón Que les digo Allá Allá Por la Cuando termina Ahí en la antigua Aceitera Está muy feita La calle Le falta mantenimiento Aquí aguanta Todavía Aquí ya está Media feyona Pero todo aguanta Todo eso Es una Nueva Aurora Mira Nueva Aurora Sí empecé a caminar Ahí Acercamente En mi colonia Pero no Era muy aburrido Una placita Muy chiquita De 50 metros De ancho Por 100 de largo Dije Voy a caminar Por las colonias De Torreón Y aquí andamos Auditorio Municipal De Torreón Coahuila Claro Aquí hay una privadita Vamos a meternos Vamos a meternos Acá a recoveco Mira Esta se llama Avenida Delicias Avenida Delicias Fraccionamiento Nueva Aurora Allá era colonia Aquí me le hicieron Fraccionamiento Es lo mismo Pero estamos Acostumbrados A las colonias Viejas Las conocemos Como colonias No con Fraccionamientos Conocemos Como colonia Nueva Aurora Que hubo una privadita Que hubo fiesta Esta noche Eh Caeron las muestras Ahí de que hubo Una fiesta desenfrenada Botellas Por todos lados Botellas De amargo licor No se crean Puras botellas De bebidas amargos Calle Delicias Colonia Nueva Aurora Como una privadita Esta Como una privadita Entonces estamos Haciendo cuentas Creo yo Que la La vencedora Empieza de la Galeana Para allá No se No estoy seguro Ahí conforme Me voy recorriendo Me doy cuenta De mis errores Porque errores Tengo muchos Como ven Aquí tenemos Que sería Ya pase yo Por aquí Ah no Si creo Si Por aquí pase ya Allá pase Por aquella calle Como ven Por aquí Acá ya pase Miscelánea Miscelánea Claudia Allá estamos Viendo Cuando vamos Vamos a seguirle Seguirle Por aquí Creo que Seguimos Por la Avenida Delicias O calle Delicias Llegó Es una Privadita Donde Dificilmente Caben Dos carros Nos no veo el cambio ahorita a lo mejor me voy a salir quedando en la vencedora pero no creo no al fondo vemos el boulevard revolución y acá la galeana se me hace que ella cruza la galeana vamos a seguirle seguirle circulando para que huele a menudito no huele a menudo rico por acá y acá está la venta del menudo catalón pero menos quita la fila para el menudo 3 de sobolla para el menudo calientito y sabroso buenos días ahí está la fila para el menudo señores que si no se levantan temprano no alcanzaré no van a alcanzar la venta señora viene por el menudo que rico al menudo rico rico yo al veces cuando me he hecho mi menudo pero no muy seguido ya me da no me lo permite el doctor ya no como mucho menudo voy a que se no quiere que coma nada buenos días al menudo ya señores ahorita toda la gente si no se levanta temprano no alcanza alcanza puros maicitos ya así le pasó a mi señora la semana pasada a mi señora la semana pasada fue por menudo y encontré puros maicitos noves miscelánea deborita 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 de deborita de devora era pues le va revolución miscelánea deborita como ven vamos a seguirle hasta la galeana hasta la galeana fíjense que ahora sí que me qué les puedo llamar bueno la idea es andar caminando a la prisa y a veces agarro vuelo y voy muy agitado aquí estamos viendo avenida delicias colonia nueva aurora no de aquel lado vencedora aunque aquí sí aquí en oro también va y empieza para cada nueva aurora y de allá para allá es la vencedora y ya me perdí bueno también es rebrujada bueno para ese que la vez sobramos a seguirle por aquí ahorita nos regresamos después de esta calle allá veo que no ahora también de que lado no ahora qué les digo qué les digo no nos sacamos por vergüenza se resulta que hay en oro también y aquí en oro la vencedora antiguo aceite bueno por aquí ya pasamos caray no es que es que me me perdí me perdí a ver si me regrese antes yo creo que esta es la galeana no tenemos la galeana esta es la y se me dijo el jovenazo de aquel lado la galeana y me quede patinando nada más esta no es la galeana porque no me dicen decía patinar así es que qué pasó este es la creo gustavo amadero que sacó se llama pero galeana no es de galeana no tiene nada la galeana la galeana es aquella por eso me dijeron me moró todavía no puedes que están aplicando la la galeana a qué caray verdad qué les digo aquí fue un error de de orientaciones de repente quería que creí que extra la galeana pero no la galeana no tiene camión en medio todo fue un error de orientación hay escúlpenme disculpe usted entonces si esta es la galeana de aquí para allá en la vencedora ahí no hay duda mira ya está ya estábamos en eso que aquí para allá en la vencedora esta es la galeana ahí está el menudo es rico menudo calientito vengase por su menudo traigas a su olla eso es hoy está para hacerle se vende rico menudo y tamales estamos viendo el cristo en el cerro de las novas qué bonito qué bonito es paseo hicieron ella ya más falta que arregle un poquito la ciudad y por un código va a ser una ciudad turística 100% por eso no pasando estos vídeos o promocionarla todas las colonias del cerro y por ahí vamos a llevarnos de pasadita a estas la nobró a la vencedora la antigua aceitera la compresora que no alcanzan un cerro pero son de las colonias visitas por aquí se hizo un recoveco es porque porque ya gané para otro lado ya como que a medir mucho porque no sé estamos aquí seguimos en la nueva aurora nueva aurora yo voy a intentar regresar otra vez porque aquí un rincón una cuchilla yo creo paso por ahí por algún recorrega un pasillo pero no lo vi porque esto es mucho me mandó a dar vuelta muy lejos pero bueno ahorita vamos a ver qué fue lo que me perdí por aquí vamos a llegar a una iglesia que se llama quiero san rafael y san rafael algo así donde la que hicimos a mis hijos mayores vamos a ver por aquí por aquí fue donde me perdí en estos recovecos por aquí me salí de buenos días por aquí me salí de de control de orientación no bien es que como ven ustedes por aquí está medio con medio rojo pero como vez como la mente si no sé a dónde me llevan si me meten o me sacan a algún lado pero seguimos en la nueva aurora zona privada todo esto es lo que me ha pasado ahorita que me ha perdido estos pasillos ahí está la tiendita mira la tiendita del barrio ahí está un gato varios gatos oigan aquí no me encontrado perros como ven mira acá salía la a la calzada no me acuerdo que se llamaba madero que estaba madero algo así pero acá salí mira quiere decir que me he perdido por ahí en una que me he perdido por ahí en una privada les dije y si así fue vamos a ver que calzada es esta porque lo voy mintiendo les voy mintiendo calzada raúl madero como el de que se llamaba gustavo amadero cuando gustavo madero pero son hermanos como ven general raúl madero de que era gustavo amadero cuando gustavo pero como que era su hermano no le re mucho no le erre por mucho aquí estamos tomando está privada que se llama avenida quinta colonia nueva aurora otra privada privada joven colonia nueva aurora colonia nueva aurora por aquí ven amigo mío armando pisaña ya falleció ya hace años que falleció Jaime pisaña creo que ya falleció Jaime pisaña que otra año falleció eran hermanos los dos no me acuerdo bien por dónde pero es más para allá nos va molestando el sol pero se ve algo muy brillante el sol ya 10 de septiembre y nada de lluvia nada de lluvia el año pasado por estas fechas allá el río guanavalla estaba desbordándose por petronilas las lluvias allá desde todo lo alto de la sierra desde aquel lado de la flor de gemulco el barrial de guadalupe simón bolívar el tanque aguilereño se 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 rebasó o sea que ahí la el agua que no cabe pues nomás se rebasa mira colonia nueva aurora allá está el puesto del menudo mira eh varios puestos del menudo aquí en la nueva aurora o sea que dice que se pone suave los los domingos los domingos digo porque en otros lados que hemos andado temprano hemos buscado menudo y no encontramos en otra parte de la de la república y aquí sí aquí se ven muchos puestos entonces dijimos que era la calzada de Raúl Madero Raúl Madero creo que es el del caballito que estaba allá en la cuarenta que después lo movieron pero todavía sigue estando por allá el caballito porque porque estaba a caballo y ahí se la bautizó allá por restauran la choza allá por la cuarenta eh avenida quinta fraccionamiento nueva aurora todavía fraccionamiento nueva aurora ahí está no sé qué está allá acá hay una camioneta mira vamos a ver seguimos buenos días buenos días seguimos por la avenida quinta colono nueva aurora hay tu limón mira aquí si hay limones sepa el menudo eh compra su menudo y viene por el limón claro que no le veo a la señora eh que le puede aventar un garrotazo en la mano no se crea no se avenida quinta colonia nueva aurora les digo porque mucha gente no va a ver bien su casita eh pues ahora sí que use la imaginación no le queda otra avenida quinta si este señor pasó por allí pues ahí está mi casa a la vueltecita jaja use la imaginación avenida quinta y regresamos otra vez a la prolongación colón calzada colón o sea que el recorrido desde la colón a la galeana eh calle por calle yo para que haga la cuenta porque hay gente que no me cree que camino 10 kilómetros diarios me he sentido bien eh esperemos que no me vaya estar sobre entrenando porque ya prometí que me voy a aventar mi último maratón como ven como la que se llegara la última muñeca así le voy a hacer yo mi último maratón como ven ahí está mira torreo siempre fuerte eh ahí están los corredores mira están haciendo cada domingo hay carrera no sé dónde va a haber la carrera ahora eh yo ahorita no quiero participar en carreras lo que quiero es prepararme porque después de la pandemia y por la edad se ponen así para abajo inclusive pensé en retirarme pero no señores no es así un mexicano no se raja como ven vamos a tomar otra privada vamos a tomar otra privada que aunque están no los quieran aunque usted no lo crea si tal me digas que huele que eh mira privada no sé qué privada es esta aquí hay muchos perritos vamos a verlos buenos días ahí está mira uno dos tres cuatro cinco ay son familiares se parecen no me van a morder eh no son tranquilos ahí está otro pero también se ve se ve que es tranquilo un perro peludo miren miren si no no se ve con ganas de atacarme está muy tranquilo como ven qué privada es esta no sé ahorita vemos por allí la nomenclatura miren miren de repente inclino la cámara de más díganme cuando la incliné de más es que a veces el sol no me deja ver la pantalla colonia colonia nueva aurora como ven nueva aurora no sé qué privada sea esta tortillerías acapulco aquí pasadita por allá pasadita por allá a ver pero siempre va rayón vamos a seguirle 35 minutos si vamos a terminar si vamos a completar el tiempo se me estaba metiendo ahora la el gusanillo de ir a a subir el crístola no es acá por la acá por el al lado de la estación pero no tenía el pendiente de la de recorrer esta colonia porque la corrí en camioneta de una vez pero no bueno si en camioneta una blazer pero no en la camioneta no se puede meter por acá hay privadas donde no caben dos carros avenida sexta avenida sexta era y aquí llegamos a a water house y acá pues ya pasé ahorita por ahí ya pasé por esa calle avenida quinta avenida sexta como que se va tirando el agua voy sudando no creo que voy sudando eh tengo la espalda mojada y agua no traigo no sé qué no traigo la mochila a ver entonces si aquí era la avenida sexta pues esta es la séptima esta es la séptima efectivamente como ven avenida séptima colonia nueva aurora en que estas colonias quedaron este así mal formadas porque se formaron irregularmente por la donde eran donde anteriormente eran las vías de ferrocarril algo así algo así sí que ya se dice que las vías de ferrocarril cambiaron de ubicación en un tiempo corrieron por aquí por un lado o por donde se volvió a revolución entonces al quitar las vías quedaron los terrenos baldíos por ahí hubo asentamientos irregulares y por eso no se las calles ya no se atrasaron ahora sí con el tamaño con el tamaño normal sí mira este otro puesto de menudo aquí se ven menudo señores mira desde temprano hay menudo eh como ven aquí ya pasé ahorita pasé por allá avenida séptima privada rayón ahí está un carrito del Capón de los viejitos mira como ven ahí lo están vendiendo eh como ven se vende este carrito eh para que el claro para que lo vuelvan a a poner en línea mira como ven ahí está se está vendiendo eh pues ustedes saben quién lo necesita pues aquí está buenos días la gente toda la gente va rumbo al menudo como ven como ven en la señora pues ahí tiene sus limones ya vamos corta los limones y va por el menudo como ven piensa que aquí los perros están están se levantan no me han molestado mira mira a sus anchas mira 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 me han visto los perros todos están dormidos allá está otro también todo está bien dormido mira con eso no me han molestado mira porque si se despierta mejor me van a perseguir no hay que se quede dormidito eh y regresamos a la calzada Colón ahí está la el auditorio municipal como ven mira ahí está el puesto ese no va a ser de menudo quién sabe a lo mejor sí no sé pero ahí están poniendo ese es el auditorio eh vamos a regresar a otra privada oiga puras privadas me han tocado eh puras privadas imagínense para pasar de noche por una privada de esas como ven ¿cómo la ven desde ahí? ¿verdad que no? si de día da cosa acá a este lado está la Luisa Chivarría prolongación Colón fíjense que haciendo cuentas la colonia Nuevo Boron está delimitada por la calzada Colón por el Bolivar Revolución por las vías del ferrocarril y por la Galeana como ven está bien delimitada o sea no hay pérdida creo yo eh vamos a llegar a lo que fue el antiguo canal de la Perla que es Calzada Raúl Madero Calzada Raúl Madero y ahí está el bosque de Peñoles allá atrás ahí de frente muy bonito bosque eh bosque de Peñoles bosque centenario ruta sur mira panteones la ven ruta sur panteones vamos a cambiar vamos a brincar la calle porque seguimos por la Nueva Aurora ya miren la terminamos seguimos por la Nueva Aurora vamos a ver calzada Raúl Madero si toda la gente ahorita corre por el menudo aquí en esta colonia eh no hay nada más sabroso para almorzar los domingos eh bien sabroso un plato de menudo claro eh hay gente que ya no podemos yo por ejemplo cuando como menudo este le normalmente le revuelvo más agua para que quede más ligera la grasa y no me hace daño el menudo eh no crean que me hace daño ni lo tengo prohibido no es cierto yo mismito el me saco una vuelta por ahí si yo mismo pongo mis límites colonia Nueva Aurora Jaira aquí voy por el camión central como ven camión central buenos días buenos días como están ahí está mira la gente de fiesta mira mira ah cre fiesta están cayendo ya al cielo cosas por aquí ah pues ahí está el puesto de menudo mira ya Ahí estaban los amigos de amanecida y como que unos se convivieron de Gironácare, yo que hubiera olvidado a mi esposa, a dar cuento donde andaba yo. ¿Verdad? Que amanece uno por ahí en la calle, pero ya no hay ni cómo irse uno para su casa. Se van todos y uno se va quedando al último. Hasta que tienes el dueño de la casa. Ya sabía, ¿qué horas te vas? Ahorita. Ya se fueron todos. ¿Por qué no te has ido tú? Es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Me voy a llegar a la casa. Ah, Karen, ¿por qué? No, pues me van a decir de todo, me van a aventar con todo. No, pues tú te lo buscas para que andes de voladito toda la noche. ¿Cómo ven? Ahí está un perrito, gralo. Fíjense que ya no sé, ahora sí que ya. Como que ya me perdí completamente. Porque yo ahorita pasé por allá. Ya pasé por allá. Ahí salí, por ahí salí. Quiere decir que mi camino es este. Sí. Creo que mi camino es este ya. Sí, porque salí por allá, atravesé por esa, atravesé por esa calle, mira, ahí donde va el señor. Entonces, mi camino es este. Ahí está el menudo, mira, rico, menudo, calientito. Entonces, mi camino es este, esta calle, que sería, ¿qué calle sería? Prolongación, Javier Mina. No, este, esta parte, esta parte no la anduve. Este, la rentita no la anduve. Me faltó. Por allá pase, por aquel rincón. A ver, vamos a ver si es cierto. se me hace que va a pasar por aquí el rincón pero acá no la anduve acá no anduve por aquí esta es la avenida segunda de la perla segunda de la perla por el canal de la perla que esa calle que se llama Raúl Madero en un tiempo le llamaron canal de la perla algo así avenida segunda de la perla fíjense aquí los perros son muy pacíficos mira en que estará mira bien amigables son los perros aquí para nada le hicieron nada yo creo que por aquí ya ya pasé ya a ver será la galeana esa vamos a ver si esa es la galeana no esa es la Raúl Madero bueno si por ahí ya pasé entonces pues me regreso hasta allá me regreso por donde mismo porque me falta pegar para tengo que pasar por atrás de la iglesia de San Rafael algo así San Rafael ahí discúlpeme si me confundo porque el día que andaba en la Vicente Guerrero dije que la iglesia de Fátima estaba en la iglesia de la Vicente Guerrero no es cierto está en la Braulio y estoy bien seguro de eso de que está en la Braulio porque yo ahí vivía nomás que a la hora de la hora me hice bolas a veces lo mentir es que cuenta uno esto que se hace bola se confunde digo yo dije que la iglesia de Fátima estaba en en la Vicente Guerrero y no es cierto está en la Braulio en los límites pero queda en la Braulio entonces no fue una mentira ni una falta de conocimiento simplemente fue un error un error de pues no sé de repente uno inventa cosas que no son como el de que andaba allá en la Vista Hermosa dije que era la Chulavista me gustaba para que fuera Chulavista en Juárez hay una Chulavista o sea que vista hermosa Chulavista se parece mucho ¿no? por eso me confundí bueno seguimos aquí por la no sé por cuál pero estamos en la Nueva Aurora Nueva Aurora y estoy pensando que no sé si me meta la vencedora me hace que va a estar igual que aquí está medio, tiene muchos recovecos como vean y me da cosa ahí me dicen que hay colonias donde toda hay gente viviendo en vacuones de ferrocarril porque digo aquí era la antiguamente corren las vías del tren y por aquí ya fueron asentamientos irregulares por eso no están bien planeados muchos recovecos con muchas privadas se supone que esta me va a sacar a la a la población Colón acá atrás sí como ven aquí estamos estamos aquí en la una privadita que se llama no sé cómo se llama y acá vamos a la Raúl Madero para acá buenos días ¿cómo merecieron? bien bien qué bueno como merecieron con una botella de agua amargosa ahí en la son muy serios buenos días aquí nos va a llevar a la programación Colón buenos días ahí programación Colón colonia Nueva Aurora muchas fiestas a la noche hubo aquí ya muchos están de amanecida están durmiendo así es muchos amanecemos pero no aguantamos yo no aguanto amanecer en la calle yo siempre salgo corriendo aunque sea a las 6 de la mañana 5 pero ahí nos vemos yo no aguanto ahí está mira la programación Colón como ven ahí está Peñoles el bosque Peñoles bosque Centenario ahora ya se les había dicho en un video anterior ¿verdad? este paseo Colón o calzada Colón para acá lo dejaron caer mira ahí se le pide al municipio que le meta pues que le meta la mano lo limpie o sea no está muy tirado le hace falta una una manita tirado 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 no está pero si le falta mantenimiento eh hace días pasé yo por aquí hace como 3 semanas voy a regresar eh porque vamos a estar dándole seguimiento a esto que cuando menos al municipio puede árboles y mantenga limpio como ven como la ven y allá arriba está el cristo pero nosotros vamos a sacar el cristo vamos a entrar por aquí como vayamos terminando nuestro recorrido ya se van haciendo las calles más cortitas más cortitas mira que ahorita pasé por ahí se me hace fuera están los de amanecida de fiesta están muy serios no sé si era un velorio o algo pero por ahí les vi una bocina aunque está apagada y a veces en los velorios también hay música pero no sé como ven por aquí por aquí no pasé pero por allá sí por aquí ya sí pasé mira ahí estaban aquellos jovenazos allá allá al fondo yo por aquí no pasé por esta calle no he pasado ahí se ve su casa díganme esa es mi casa homenito la verde no la azul no azules aquí no hay que pues verde blancas me quedan siete minutos para terminar esto claro me puedo pasar poquito me puedo pasar poquito 10-15 minutos no le hace muchas ventas de menudo aquí en la norora qué rico huele bien bonito déjenme si ya pasé por aquí para regresarme se me dice que por allá sí pero la voy a seguir derecho porque no hay otra pasada no entonces no hay pasada no he pasado por ahí definitivamente no he pasado por ahí que me dicen amigo oye te pasas platicas mucho porque te paras con cualquier viejito a platicar pues sí ese es mi plan pero ahora no me he encontrado a nadie encontrar a mi viejito para platicar si me los he encontrado pero como que no les veo muchas ganas de platicar como que me hicieron desvelados porque aquí anoche se puso de fiesta toda la colonia entonces mucha gente como que estaba desveladona como ven por aquí no me he pasado ya no me he perdido pero por aquí no me he pasado porque aquí anda una señora barriendo y no la había visto mucha sombra esos ahí los pingüicos son muy sucios pero sí dan muy bonita sombra vamos a ver allá vemos el Boulevard Revolución al fondo sí vamos a ver por dónde pasamos ahora buenos días allá va por aquí no he oído las campanadas de la iglesia de San Rafael ¿qué estará pasando? ¿será que hoy no no va a haber misa? me parece raro me iba a haber habido misa a los 7 y yo no vi las campanadas mira este señor ya va por el menudo a ver si alcanza por el menudo hay que dar hay que dar porque se va a acabar hay mucha gente privada Regina ah caray vamos a ver por aquí se me hace desconocido me hace desconocido esta calle aquí está otra privadita ahora ahí sale a ver yo creo que esa es la galeana la galeana sí por ahí pasé ahorita esta es la galeana vamos a ver sí calle galeana o prolongación galeana como que era con el sal eh tortillas de harina Jocelyn entonces para acá para acá es nuestro destino ya está la estación ahí enfrente ahí va terminando nuestro recorrido en la estación del ferrocarril por aquí por aquí me despegué mucho otra vez como que la calle me la hicieron muy larga miscelánea mundo allá está arriba el cristo de las noas centro centro turístico cultural y religioso muy bonito se lo recomiendo ahora sobre todo cobran 30 pesos a las personas normales 15 a los viejitos y a los niños ida y vuelta casi 2 kilómetros en teleférico creo uno creo 1700 metros algo así está largo el tirón pero si tienes miedo a las alturas no te subas está alto ahí está otro puesto de menudo mira como ven aquí viene una ruta sur panteones zaragosa mira como ven la fayuca también ya de ya de fayuca no queda nada le pregunté el señor ayer que tal de fayuca dijo no ya puras garras o sea pura ropa vende ya ya fayuca fayuca no como era antes no cuando empezó ya nomás les quedó el nombre de fayuca nomás quedó el nombre miscelánea varo mira por aquí por aquí yo creo no pasé a ver yo venía por allá yo pasé por allá pero por aquí no pasé vamos a ver muchos recovecos ahí está la podadita la trasquilada el arbolito si por aquí no había pasado por aquí por aquí si ya pasé por aquí ahorita creo yo yo creo que por aquí va ahorita por esta calle pero no encuentro el templo a la iglesia de San Rafael que ya la quitarían de aquí o qué a lo mejor ya no está aquí yo me acuerdo que sí aquí estaba no ahí debe de estar pero ya hace mucho que se me hace mucho que no llegue al templo de San Rafael o a la iglesia ¿qué le dice San Rafael? joven ¿dónde quedaría San Rafael? no sé por aquí por aquí se me hace que por aquí debe estar porque ya fue mucho perderme ya fue muchísimo perderme San Rafael ¿cómo ves? allá está allá está arriba ya vamos llegando ahí está una virgencita vamos a ver dónde nos queda qué huele buenos días buenos días acá está no sé si hubiera pasado por aquí allá está otra vez la prolongación Calzada Colón Calzada Colón creo que estaba diciendo Poctemo no, es Calzada Colón ahí sí dije Calzada Colón tengo disculpenme es Calzada Colón ya mero ya mero me la aviento un ratito más son la 1 no 10-15 minutos más nos la aventamos todo bien Colonia Nueva Aurora no se me pierda les digo porque de repente alguien empieza a ver el video después y no saben dónde andamos les digo aquí los perros son muy amigables ninguno mira esta perrita hasta le da gusto cuando me ve tiene perritos pero no juro perro amigable aquí raro en todos lados me me corretean ahí está el paseo Colón Calzada Colón está bonito una manita de gato ahí de parte del municipio como ven que son brota tan bonita para pararme a tomar agua como ven que me para tomar agua porque ya tengo sed y y no de parte de parte Pues aquí seguimos señores, seguimos circulando por la prolongación calzada de Colón. Por aquí estamos llegando a... ¿A dónde creen? Sanatorio Virgen de los Dolores. Pero aquí va a estar la iglesia tan enseguida, la iglesia San Rafael. Allá vemos la estatua de Francisco de Madero, o el monumento. Aquí está la iglesia, mira. Ahí está la iglesia que buscábamos. San Rafael, ¿cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Aquí bautizamos a mis dos hijos mayores. Es el propósito que bautizamos a uno y llegamos tarde a misa y no se llevó a cabo el bautismo. Pero ya estaba la fiesta, ya estaba el barril ahí. Pues ni modo, a darle a la pachanga. La próxima semana venimos a bautizarla. Bien seco. Bien seco, sin nada de nada. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No hay misa ahorita. Ah, va a haber algo especial. Está arreglada para algo especial. ¿Cómo ven? Parroquia de San Rafael. Parroquia de San Rafael. Parroquia de San Rafael. Está arreglado. Quien se quiera ver ahora. Primero las comuniones. No sé qué va a haber. Bueno. Este es la parroquia. Ah, es Parroquia San Rafael, eh. Parroquia San Rafael. ¿Cómo ven? Entonces, aquí es la parroquia San Rafael. Ya vamos a terminar, eh. No se desesperen. Aquí andamos en la parte de afuera. Parroquia San Rafael. ¿Cómo ven? Mira. Horario de oficinas de 10 am a 1 pm. ¿Cómo ven? Horario de oficina. Eh. Ahí está una virgencita en la pared. ¿Cómo ven? Eh. Vamos ya. ¿Dos días? Un día. Hubo mucha fiesta aquí anoche. Muchas amanecidas. Es grabar. ¿Cómo ven? Mira. Una virgencita ahí. Una privadita. ¿Cómo ven? Ahorita regresamos por ahí. Ya se va a terminar esto. Ya se va a terminar esto. De aquí nos pasaremos a la colonia vencedora. Regresamos a la calle. Calle Galeana. Y esta es la primera va a San Rafael. ¿Por qué San Rafael? Por la iglesia. Por la parroquia. Esa escuela no sé cómo se llama, eh. Se las debo. Se las debo. Ah, caray. Esta es la Galeana. Sí, sí es la Galeana. Ahí está la. Ahí está la estación. Ahí está la estación. Todo sí es la Galeana. Por ahí hay pasiones privaditas. Se me hace que no salen hasta acá. Se me hace que no salen hasta acá. Porque no les veo salida. Pues aquí mi mano derecha al parecer es la vencedora, eh. Aquí es la Galeana, eh. O sea que ya vieron algo, eh. Cuando pasé por la Nueva Aurora. Sí, las primeras que están por allá no tienen salida para acá. Pues esto fue todo, señores. La Colonia de Nueva Aurora. Una de las colonias viejitas aquí. Con historia. Aquí cerquita de la estación del ferrocarril. La Nueva Aurora y la vencedora. El primero de mayo. ¿Cómo ven? Vamos a regresar a la... Ah, por aquí no pasamos ahorita. Con esta privadita no pasamos. Entramos por la iglesia. Vamos a darle una vuelta a esta privadita. Ahí viene el camión Ruta Sur. Mira. Ruta Sur-Jardines. Mírala. Dios. Ruta Sur-Jardines. Esta privadita no la recorremos ahorita. Eh. La verdad que no. Digo, aquí los perros son muy amigables. No me han dicho nada. Nada, nada. Esta privadita no la recorrimos. Vamos aventándola. En total ya andamos aquí. Esta privadita. Aquí la gente que es más... Le pensó mejor dejó estacionamiento. Ahí está una perra. A ver si no me dice algo la perrita. Buenos días. Oiga, no. No hace nada esa perrita. Muy amigable. Órale. Ya pasamos por aquí ahorita, creo yo. Vamos a darle la vuelta. Pasamos por aquí. Sí. Sí, ya pasamos por aquí. Por aquí pasamos ya ahorita. Y por acá. Hey, calmado. ¿Para qué hace? Ahí está. Vamos a seguirle. ¿Qué? ¿Bien amanecida? Sí. ¿Y qué? ¿Qué tal de fiesta? No. Todavía. Órale, ya se acabaron las... Ya se acabaron las caguamas. Sí. Órale. Y ahorita la que sigue. La que sigue, va. Hay que echarle hasta que se acaben. Están de amanecida, muchas fiestas. Aquí hubo de amanecida ahora. Aquí en la colonia. ¿Cómo ven? ¿Cómo la mente si hay? Esta privadita, ¿qué? Esta privadita... Ah, pues también llego hasta allá. Hasta la estación también. Ahí está un perro. A ver si no me echa nada. ¿No vas a decir nada, perrito? No, eh. No, es bueno. Es buen perro. No, no me dijo nada. Nada más me vio. Nada más me vio. Oja. Está bien cerrado. Parece que ahora sí va a ser el final aquí. Vamos a ver, eh. Parece que ya terminamos. Parece que ya es el final. Vamos a ver. Por aquí, ¿verdad? Por esta área, por esta parte. Armando y Jaime Pisaña. Por aquí, ¿verdad? Por esta área, por esta parte. Mejor bronco, viejita. Mira. Mejor bronco. Famosas labroncos cuando salieron Pues ahora sí señores Aquí se acaba el recorrido Ya fue lo último En la párroca de San Rafael Se acabó Sí Vamos a A buscar la manera De agarrar sombra por ahí Hay molestaciones Aquí vamos a A terminar en la estación Ahorita vamos para allá Voy a tomar agua Que me metí buena caminata Ahorita Ahí viene un ruta sur Ruta sur ¿Qué será? Panteones Sí, Panteones Zaragoza ¿Cómo ven? Señores Terminamos el recorrido La columna de Nueva Aurora Fíjense que tristemente No, nadie me dijo No, nadie me dijo nada Pero como que puede haber por ahí Gente Pasada de De copas Pues no sé Pues no sé Hasta eso nadie me dijo nada Gracias Todos nomás me miraban pasar Pero sí Varias Varias fiestas de amanecida Entonces Entonces Pues no Digo, nadie me dijo nada No, no tengo nada que decir Pero sí, sí Me daba cosa Ahí está Ahí está la estación Señores La famosa estación Torreón Nada más falta Que le vuelvan a poner el nombre Ferrocarriles nacionales De México Y la casa de música El instituto de música Que siga Que sigan tocando No le hace No pasa nada No pasa nada Como ven Es como héroe En lo alto Allá en lo mero alto Como que Francisco de Madero Lo tienen olvidado En muchos lados ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo tienen olvidado? No lo quieren Pues fue El apóstol de la democracia Sí Joven ¿Por qué no lo quieren? Aquí tenía hasta una fuente En un tiempo Mira ¿Cómo ven? Vean la estación Para que sepan Dónde está Cuando regrese el tren Bueno Pues ¿Saben qué? Señores Aquí se termina esto ¿Eh? Una hora con 20 minutos acuérdense suscríbanse, denle me gusta compártanlo, coméntenlo compártanlo con sus amigos Colonia Nueva Aurora Adiós